Recuerda ver la oración hasta el final para que veas resultados de manera inmediata. Oración poderosa para dominar el pensamiento de tu ser amado, amarrarlo, desesperarlo y dominarlo. Espíritu intranquilo, espero y confío que corras y te le metas en el corazón de que mencionas su nombre. No lo dejes ni en silla sentarse, ni en mesa comer, ni en cama dormir. Que se encuentre agitado y desesperado como las aguas del mar. Que mencionas su nombre. Corra, que corra y nadie lo detenga. Que corra, que corra y nadie lo socorra hasta llegar manso a mis plantas y no ponga su atención en ninguna otra persona, ni viuda, ni soltera, ni casada y mucho menos en mencionas el nombre de la persona con la que se encuentre. Yo mencionas tu nombre. Juro a Dios y a la Santa Cruz que tú mencionas su nombre. Como los vivos detrás de la cruz y los muertos detrás de la luz. Yo mencionas tu nombre. Confío en que mi petición será escuchada. Y mi corazón atormentado recibirá la dicha de tener el amor de mención a su nombre. Oh Espíritu del dominio, Espíritu dominante, tú que con fuerza actúas, tú que tienes la energía y la potencia divina, tú que posees el poder para dominar todos los corazones, domina el corazón de mención a su nombre. Con el inmenso poder que tuvo Santa Marta que amansó al dragón, así quiero que amances a mención a su nombre. Deseo que sea dominado en cuerpo y alma, en mente y corazón, en hechos y palabras, que no pueda mirar a nadie si no es a mí. Que mi presencia le sea atractiva, que mi presencia le sea grata y única, para que así quede sugestionado y conquistado por mí. Solo piensa en estar conmigo, en estar junto a mí, para que solo me pertenezca a mí, para que quede unido, atado y amarrado a mí. Espíritu del dominio, tú que con potestad domina los corazones, no dejes de extender tu divino poder y domina el corazón de mención a su nombre, para que solo conmigo pueda estar. Domínalo, amánsalo, para que sumiso quede a mis pies. Oh pensamiento, tú que estás en el cerebro de, menciona su nombre. Yo te pido y suplico que los sueños y ensueños solo sean para el creador y para mí. Y con los símbolos mágicos de San Marcos de León, menciona su nombre. Sea atado con cadenas y grilletes para que donde esté, con quien esté, solo piensa en mí. Con dos te veo, con tres te ato. La sangre bebo y el corazón te parto. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. piénsame, piénsame, piénsame. Desde mi corazón, lleno de amor, hago un llamado a los poderes de la primera dimensión, donde se encuentra la verdadera luz y ésta se hace luz para de esta manera tocar las puertas de tu corazón y que ese sonido armonioso llegue suavemente hasta tus sentidos. Entre en tu alma sin perturbar tu vida solo para llegar a ti agradablemente y llenar tu corazón de todos mis buenos deseos para que solo pienses en mí que solo estar lejos no pueda resistirlo y a mi lado siempre quieras estar. Los ángeles con todo su poder y belleza con su amor y poder de seducción se encontrarán de mi lado y del tuyo menciona su nombre. Dicho poder será inmenso e irresistible para ti y de esta manera y de esta manera los ángeles te mantendrán a mi lado con mucha fuerza con mucho amor. Los ángeles susurrarán en tus oídos mi nombre. Tomarán en sus manos dulcemente tu espíritu y tu corazón haciendo de ti el hombre más amoroso cariñoso amable y receptivo de mi presencia contigo menciona su nombre. solo pensarás en mí mencionas tu nombre siempre y en todo lugar como parte de tu vida como si la magia hiciera efecto. Los ángeles serán los enviados para anunciarte mi nombre y de esta forma mi imagen vida en ti en tus pensamientos en cada amanecer y en cada noche que sean verdaderos como la sangre que recorre tus venas como el aire que entra en tu cuerpo cada segundo. Deseo que desde esta hora y desde este momento mi amado mencionas su nombre tus pensamientos y todos tus deseos solo sean para mí mencionas tu nombre que solo quieras mirarme abrazarme estar a mi lado con mis labios que sin mí tu vida no tenga sentido ni felicidad solo mi nombre pronunciarás tus sentidos me extrañarán tu tranquilidad estará solo a mi lado nada tendrá sentido a menos que yo esté a tu lado la angustia la angustia se apoderará de ti si estás sin mí me necesitarás me anhelarás sentirás que me extrañas querrás estar cerca de mí sentirás el dulce dolor del amor del amor por mí dentro de ti penetrando tu alma y tus emociones tu lucha no tendrá sentido si tu corazón ya es mío la verdad y el camino solo están a mi lado solo juntos alcanzaremos la alegría y el placer de estar juntos no tendrás fuerzas para negarte a ello pues son las energías superiores quienes te lo ordenan es tu destino de esta manera decreto predigo y afirmo que nuestro amor debe ser para siempre de esta manera lo mantiene y consuma mi ángel guardián tú y yo seremos felices y lo nuestro será especial para ambos así sea realiza esta oración durante nueve días seguidos encendiendo una vela blanca y dejándola hasta que se consuma una vez terminada la oración debes repetir la oración tres veces y visualizando lo que deseas conseguir recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita no 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 Gracias por ver el video.